Deportes El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, señaló que el Comité Olímpico Internacional les pidió colaborar con la Asociación Internacional de Boxeo para mantener la disciplina del boxeo en el programa olímpico de Tokio 2020. Escándalos y malos manejos por parte de diversas asociaciones han exigido que esta disciplina sea más transparente. Y en el béisbol los guerreros de Oaxaca siguen sorprendiendo a sus rivales y ahora ya tomaron ventaja en la Serie del Rey ante los sultanes de Monterrey. Los guerreros de Oaxaca vencieron cuatro carreras por uno a los sultanes de Monterrey en el inicio de la serie por el título disputado en el Palacio Sultán. El picherales Delgado con una gran labor monticular no permitió que despertara la ofensiva de los locales. Para el segundo juego de la serie los lanzadores probables son Irving Delgado por los bélicos y Anthony Vázquez por los sultanes. El juego está pactado para iniciar en punto de las 19.30 horas. En la feria de servicios organizada por el IFE Estatal Oaxaca en la Sierra Sur, el municipio de Santo Domingo Tejomulco recibió material deportivo que beneficiará a 262 deportistas de 26 equipos de esa comunidad, además de 800 alumnos de 14 escuelas. Y en más información del yudó que Ulises Méndez Cobos se prepara para competir en Cancún. Entrenamientos constantes e intensos han llevado a Ulises Méndez Cobos a la selección nacional, practica el yudo desde hace seis años y aunque nació en Michoacán, aquí se formó como deportista y representa a Oaxaca en justas nacionales. Ulises ya se prepara para representarnos a nivel nacional. Pues con miras en esa semana para un campeonato nacional y posteriormente en octubre a un Grand Prix en Cancún. Y en atletismo se tuvo buena respuesta al Festival de Atletas Máster celebrado en el Crab. Atletas y público respondieron a la convocatoria lanzada para participar en el segundo Festival de Atletas Máster de 30 años en adelante en las ramas femenil y varonil. Las pruebas se corrieron en la pista del polideportivo Venustiano Carranza, coordinadas por la Fraternidad de Atletas Máster de Oaxaca, que preside Jesús Jiménez Aquino. Nuestra misión principal es promover el atletismo máster, sobre todo en pista, pero el objetivo primordial es formar las elecciones de todas las categorías de ambas ramas, porque pensamos y queremos que el próximo año vaya a una delegación completa a competir al nacional de atletismo máster, desde el próximo año. En la información deportiva les recuerdo, mi nombre es Gerardo Valle y tenemos una cita el día de mañana en el noticiero matutino. Excelente tarde. Deportes Deportes